Día 23 de octubre 2022 Iniciamos la tercera jornada de esta temporada Hoy amanece nublado, incluso caen algunas gotas lo cual le viene muy bien a las perras, pero nos hace muy difícil ver las piezas empezamos bien el día, un conejo que se va a criar Ika va tocando un rastro por el ribazo Muy buena Ika, muy buena, muy bien Cuando se para en la mata pienso que es un conejo pero era una perdiz y la batimos sin dificultad un lance perfecto Búscala ahí muerta Búscala 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 Ika Muy bien Muy bien mi perreta Muy bien La perra se queda de muestra y volcamos una liebre por error Ah, detrás, detrás, detrás han pasado La llevamos el aguilucho más jodida que pa' aquí Aquí vimos una escena que no han visto nunca Borraron las perdices, un águila se tiró a por una, la pilla, pero luego la suelta al ver a Jesús ¿Has dado que subo o qué? ¿Lo has visto o no? Sí, claro Si la llevaba el águila con ella A ver, me la ha soltado Me la ha caído y la perra ha ido por la levantado y me tiró a notar Yo he matado una liebre sin querer Se ha quedado la perra de muestra, salió le tirado y de que no era un liebre Mala suerte Aquí es que la ha molado el molina ahí en la punta Y ha molado un chorro ahí Las perras van tocando las perdices Y cuando se queda de muestra se puede ver cómo se le escurre la perdiz por la derecha y luego la falla Me sale tan fácil que ahora la haya colgada me la como con patatas Mala, ha quemado Otra, otra, otra Eh, pues esa va a tocar Por suerte Jesús se pudo hacer con otra del vano Pero está o no? Ha caído por aquí, por la carrasca esta Sí, aquí está muerta Vaya Te va a enseñar Ica se vuelve a quedar de muestra con una perdiz Y no atino a quitarle el seguro a la escopeta Cuando lo consigo ya no le doy La perra sigue sin parar de encontrarme perdices Esta la pillo en el tercer tiro y puede verse como hace la torre Hoy no estoy fino No, 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 no No, 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 no Se ve como sube en vertical hasta que se le acaba el combustible y cae. Por suerte he callado cerca de unos compañeros del coto y no tuve que buscarla. Al final de la jornada pude completar el cupo con un tiro preciso a una perdiz que vuelan a mi izquierda y pasa como un reactor. Por lo menos me voy con buen sabor de boca para la próxima jornada. ¿Vale? 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 ¿Vale?